... Esquerra Republicana y la CUP le dicen a Rajoy que la independencia ha sido declarada Esquerra le recuerda lo que algunos no quieren ver la independencia ya está declarada y la CUP también exige la proclamación de la independencia de forma más clara Dicen la Esquerra Republicana que si algunos no lo quieren entender lo van a decir más claro pero la independencia está declarada Han dicho esto en alusión al requerimiento del señor Mariano Rajoy El señor Mariano Rajoy que le mandó un requerimiento al señor Puigdemont para que le aclare si la independencia está o no declarada Hay que recordar a todo el mundo y lo vamos a leer literalmente lo que dice el artículo 155 Si una comunidad autónoma no cumplirá las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuaré de forma que atente gravemente al interés general de España el gobierno previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado podrá adoptar las medidas necesarias para obligar aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la comunidad autónoma ¿Qué es lo que dice el artículo 155? que el señor Mariano Rajoy le tendría que haber mandado un requerimiento al señor Pustemón diciéndole que o aplica la ley o de nuevo empieza a aplicar la ley que está vulnerando o lógicamente tomará todas las medidas necesarias para que la ley vuelva a Cataluña El artículo 155 no dice en ningún momento que le aclare o no si ha habido independencia porque ya tiene que tenerlo claro él para hacer ese requerimiento por lo tanto esto es una falsa se está vulnerando el sentido del 155 sin ningún sentido está claro que hubo independencia lo dijo el señor Pustemón declaró la República Catalana independiente posteriormente lo cogieron y lo firmaron abiertamente todos los diputados sediciosos porque dentro de la locura que vive Pustemón cuando dijo que declaró la independencia no puede suspenderla porque una vez declarada la independencia para suspenderla tendría que suspenderla la Asamblea Catalana cosa que no hizo y además ratificó su declaración de independencia por medio de un escrito ¿ustedes se imaginan lo que le va a responder el señor Pustemón al señor Mariano Rajoy? pues está muy claro le va a mandar seguramente el discurso el mismo discurso y luego se mandará otro requerimiento aclare el mismo discurso y así hasta que nos dé la noche ay Dios mío que país que vivimos tan absurdo todo pero eso es lo que está sucediendo hay que aplicar la ley y por A o por B no se quiere aplicar se está utilizando para engañar a la Policía Pública para fabricar una verdad que se ha activado el 155 y señores no se ha activado el 155 porque hasta el jurista más tonto sabe que el 155 el requerimiento consiste para que la ley vuelva a Cataluña no para que aclare si ha vulnerado o no la ley tú cuando activas el 155 tienes que tener claro que la ley está siendo vulnerada y no tienes que pedir consejo a nadie para que te aclares si está vulnerada o no mientras tanto Pedro Sánchez y Saide Santamaría coinciden en que no tiene por qué aplicarse el 155 yo también coincido plenamente con ellos y le voy a decir por qué porque antes de aplicar el 155 hay que aplicar el código penal ya lo hemos dicho aquí muchas veces hay que aplicar el código penal y qué dice el código penal el código penal dice lo siguiente que cuando tú proclamas la ley de transitorialidad jurídica y la ley de referéndum el artículo 472.1 del código penal dice que se castigará con penas de prisión cualquier intento de derogar suspender o modificar total o parciadamente la constitución el señor Busdemont y su parlamento han derogado la constitución en Cataluña el estatuto de autonomía y han proclamado o decretado unas leyes por su cuenta y riesgo por lo tanto el primer artículo del código penal que había que aplicar antes del 155 tienes razón Pedro Sánchez y Saide Santamaría pero vamos a ver qué más habría que aplicar malvesación de fondos públicos cuando se convoca ese referéndum pues lógicamente se hace con dinero público un referéndum que es ilegal por lo tanto ese dinero que se está utilizando se está utilizando de forma ilegal pero hay más lo que hay que aplicar delito de rebelión en este caso el delito de rebelión está reflejado en el artículo 472.5 del código penal que castiga la declaración de independencia de una parte del territorio nacional señores lo vimos el otro día en el parlamento el señor Puigdemont declaró la independencia declaró la independencia artículo 472.5 del código penal de inmediata de inmediata ejecución pero si la señora Saida Santamaría y Pedro Sánchez no están de acuerdo todavía en aplicar el 155 yo tampoco estoy de acuerdo si previamente no se aplica el siguiente el siguiente artículo del código penal que nos habla del delito de secesión sedición perdón el delito de sedición perpetrado por el mandatario regional el 20 de septiembre cuando hizo un llamamiento a la ciudadanía a tomar las calles señores ustedes lo vieron en televisión el señor Puigdemont llamando a la población civil a tomar las calles a reventar las calles a perseguir a los españoles a perseguir a las fuerzas de seguridad del estado a vulnerar la ley lo hizo públicamente en un llamamiento por la televisión por lo tanto si el artículo 155 dicen que se ha activado que no se ha activado y que no se tenía que haber activado hasta que se aplicara el código penal pues sí señor Pedro Sánchez señora Saís de Santa María estoy de acuerdo no hay que activarlo sin previamente activar otros artículos que la ley española te da posibilidad de activar cuando dice vamos a activar todo vamos a utilizar todo el poder de la ley solo la ley pues la verdad que no están actuando ni con el poder de la ley ni con el poder de nada porque están haciendo una dejación clara de funciones mientras tanto que nos dice Juncker el presidente europeo dice que hace tiempo ya le dijo a Rojoy que actuara para no llegar a esta situación el presidente Juncker vuelve a descartar la independencia catalana y dice que no va a haber mediadores pero confiesa que ya hace tiempo le dijo a Mariano que tenía que actuar si es que es evidente si no se actúa se llega a esta circunstancia y ahora hemos ganado cinco días hasta el lunes venga vamos a aguantar tiempo vamos a utilizar los últimos cartuchos para ver si no aplicamos la ley señores la ley hay que aplicarla para todo el mundo ¿cómo le dice usted ahora al conjunto de los españoles que no paguen los impuestos que no vulneren las leyes de seguridad vial y que no cometan delitos ¿con qué cara se lo dice usted cuando públicamente y por los medios retransmitidos en directo se están cometiendo miles y miles de delitos? lo cierto que no puede ser la ley para el pobre y para el rico otra ley o para caradura y lo que no puede hacer es el pobre estar pagando encima el sueldo del delincuente porque ya está la gente muy harta y como no se actúe si no se actúa va a pasar lo mismo que pasó en la segunda guerra mundial Francia e Inglaterra por no actuar y dejar tantas cesiones al nacional o no al socialismo se llevó a una guerra porque al nacionalismo con el nacionalismo no se dialoga se le combate y se le destruye y recuerden amigos 13 días después del golpe de estado y todavía no hay ningún detenido esto no es opinión esto es información y amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados que no les engañen 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 Gracias por ver el video.